Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Segundo básico? Hola, ¿cómo está? ¿Segundo básico? Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Cuéntenme, ¿repasaron para lo que tenemos programado el día de hoy? A ver, levante la mano. ¿Quién repasó? Yo voy a levantar las dos manos. Ah, muy bien. Gracias, mis amores bellos. Por favor, su camarita activada. Voy a verificar que todos estemos realmente en la clase, ¿verdad? Recordemos que es muy importante poder verlos para saber. Fíjense que muchas veces ustedes no nos manifestan por palabras que tienen alguna duda. Pero el rostro de ustedes nos dice, ¿verdad? Cuando ustedes están con alguna inquietud. Es por ello la importancia de tener la cámara activada, ¿sí? Para que no nos vaya a suceder que pasamos de un tema a otro y usted se va a quedar con alguna duda, ¿sí? Muy bien. Entiendo a las gemelas. Ellas no tienen la posibilidad de la cámara, si no estoy mal. Los demás, sí, por favor. En la clase anterior, ¿qué me puede decir de que estuvimos hablando? Solo para refrescar la mente ahorita. ¿De qué estuvimos hablando en la clase anterior? De las fuentes de consulta. De las fuentes de consulta, ¿verdad? ¿Se recuerdan que nosotros hablamos del diccionario Tesauro? ¿De cuál otro diccionario hablamos? Ayúdenme ahí, por favor. ¿Y no me repasaron las criaturas? De la lengua y temática. ¿En qué se enfoca el Tesauro? Ayúdenme, por favor. Es relacionar las palabras con otras que se vinculan. Correcto, mi amor lindo. En eso se enfoca, ¿verdad? En que yo voy a buscar una palabra, pero voy a tirar otras que tienen alguna relación con ella, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el otro, Diedito, por favor? Es el Diccionarios Temáticos y Técnicos. Aclarar conceptos y palabras propios que determinan una cita o una ciencia o arte. Correcto, muy bien. El temático se va a enfocar más que todo en temas, ¿verdad? Temas relacionados a la ciencia o al arte, ¿verdad? Les decía yo en la clase del día miércoles, por ejemplo, si yo voy a buscar el tema, la palabra antropología, ¿verdad? Me va a decir que es la ciencia que estudia al ser humano, pero me va a decir desde qué perspectivas, en qué niveles, ¿verdad? Porque en eso se basa el Diccionario Temático, ¿verdad? Muy bien. Mis amores, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. A ver, todos de pie. Muy bien, gracias. Todos y todas de pie, por favor, ¿sí? Si no, no vamos a poder avanzar el día de hoy. Vamos a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice aquí? A ver, ¿qué creen que vamos a realizar en este momento? ¿Quién es Carlos Cruz? Ah, Gabriel. A ver, ¿qué vamos a realizar en este momento? Ayúdenme, segundo básico. Coloqué mis coditos. A ver, Andrés, ¿qué ejercicio? Muy bien, ¿verdad? Bueno, ahora es que nos manda la hoja, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, mis amores, todos puestos de pie y lo vamos a hacer lo más rápido posible. Recordemos que lo hemos venido practicando durante los otros días, ¿verdad? Muy bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ya. Pero de pie. Alejandra, vamos, Alejandra. A ver, Miguel Ángel, no lo veo. Gabriel, Jessy, Jocelyn, Ángeles, Emilio, jóvenes, por favor. Es un requisito, ¿verdad? La cámara activada, por favor. Muy bien, sigamos, sigamos, sigamos. Se topa el codito con la rodilla, ¿verdad? Está lindo, me apague la cámara, mis amores. Muy bien, sigamos, Emilio. Ángeles. Muy bien, gracias, mis amores, me dio se puede sentar. Pues yo sí tengo la cámara activada. Perdón, mi amor, me dio, me confundí de nombre. Oye, mi corazón. Vaya. Gracias por estar atento a lo que se dice. Oye, mi corazón, ve. Bueno, veamos, mis amores lindos. Entonces, nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? El tesauro, los técnicos o temáticos. Y también tenemos el diccionario de la lengua. ¿En qué se basa este tipo de diccionario? A ver, ¿en qué se basa? El significado de palabras. Ah, muy bien. Entonces, el que nosotros tenemos a nuestro lado, ¿qué tipo de diccionario es? De lengua. De lengua. Correcto. Muy bien, mis amores lindos. Entonces, por favor, vamos a, los voy a escuchar en este momento. Y ustedes me van a compartir qué es lo que han obtenido con relación a las clases de esta semana. A ver. Cuéntenme. ¿Todos pudieron ver un mensaje por ahí ahorita? Sí, mis. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, nos conviene hacer un repaso, ¿verdad? Porque ahorita vamos a entrar a nuestra prueba que está bastante sencillita. Si nosotros hemos prestado atención a las clases. Y si vamos a prestar atención a lo que dice en la prueba. Algo importante, mis amores bellos, y es que hay que recordar. Que muchas veces, entre todo el texto que hay, yo lo llevo todo muy, muy bien organizado. Y puedo llevar una idea con relación a lo que se refiere definitivamente. Pero, entre ese texto muchas veces hay una o dos palabras que me van a cambiar todo lo que yo ya traía organizado. ¿Qué les quiero decir? Entonces, el tema de analogía. ¿Se recuerda, Diego, cuando estuvimos viendo el tema de analogía? ¿Se recuerda a Sofía? ¿Se recuerda a Gabriel? ¿Sí? ¿Se recuerdan que todo debe llevar una estructura? Todo tiene que estar muy bien relacionado, ¿verdad? De manera contraria, pues, entonces sería una falacia, ¿verdad? Y se recuerdan que vimos en ese momento que las falacias, ¿qué son? A ver, ¿qué son las falacias? Algo que parece verdad, pero es mentira. Exacto, algo que parece ser cierto, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Muy bien, entonces, mis amores lindos, vamos a... Si usted no tiene ninguna duda con relación a lo que se va a evaluar el día de hoy, vamos a poder dar inicio a la prueba. Usted me dirá. A ver, levántenme la manita los que están trabajando en computadora. Levanten la manita los que están trabajando en computadora. Muy bien, actívenme su cámara, mis amores, por favor. Muy bien, gracias. Baje la manita. Levanten la manita los que están trabajando en celular. Diego, Dulce, Jennifer, Abby, Alejandra. Muy bien, gracias, mis amores. Haylin, Jorge, Génesis, la mayoría están en celular, ¿verdad, mis amores bellos? Miren que ahí me doy cuenta yo el gran interés que usted tiene por aprender, fíjense, porque de verdad que buscan los medios para no perderse las clases. Y son alumnos que no me faltan a recibir ninguna clase, ¿verdad? Entonces, felicitaciones, mis amores bellos. Entonces, perdón por interrumpir ahorita su clase. Diego, ¿contró el mensaje que le mandé ayer, hijo? Sí, mis, gracias. No, papito, espero que se mejore hoy. Bueno, entonces, mis amores lindos, vamos a dar inicio a la actividad que corresponde para el día de hoy. Sí, necesito que usted esté bien concentrado, ¿sí? Que nadie entre ahorita ahí donde usted va a estar trabajando para que no se me vaya a desconcentrar, ¿sí? Si tienen algún familiar ahí cerquita, ¿verdad? Mejor si está atrás de usted para que no, usted no tenga nada, nada que me le vaya a quitar la atención, ¿sí? Usted va a ver únicamente su pantallita y va a responder. La actividad viene bien, bien sencilla si usted me prestó atención a la clase y si usted, pues, ha estado trabajando las actividades que se han asignado, ¿verdad? Muy bien. Veamos, mis hijos hermosos. Para el día de hoy, necesito, y mejor si toma nota ahí en su cuadernito, por favor. El día de hoy, usted me va a mandar fotografía de lo siguiente. Anote, por favor. Hoy, al culminar la clase, usted me va a mandar fotografía de esto. Número uno, cada actividad que realizamos desde cuando iniciamos la gimnasia, qué sé yo, desde el saludo, desde donde iniciamos el día, usted me le va a colocar la fecha a esa parte, ¿sí? Lo que trabajamos el día lunes, colócale fecha, por favor, en este momento. El lunes tuvimos 21 del 9, ¿verdad? Muy bien. Ahora me le coloca 23 del 9 a lo que trabajamos el miércoles, por favor. Muy bien. ¿Qué día trabajó usted la parte de ortografía? El martes. Ah, el martes mismo. Muy bien. Entonces aparece ahí en su cuaderno, está lo de lunes y luego está lo de ortografía. Es así, ¿verdad? Muy bien. Entonces no hay problema. Como ya me dividió lunes y miércoles, entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, si usted lo trabajó hasta el día jueves, entonces me coloca 21, 23, 24, ¿verdad? Que sería lo de ortografía. No sé si me doy a entender, mis amores. ¿Sí? ¿Todos claros hasta el momento? ¿Sí? Muy bien. Bueno, veamos entonces. Coloque ahí. ¿Qué es lo que usted me va a enviar? Número 1, foto. Fotografía de todo lo trabajado. Por favor. Fotografía de todo lo trabajado. Entonces usted le va a tomar fotos a lo que trabajamos lunes, miércoles. Y ahí, ¿verdad? Y si trabajo jueves, ¿qué es lo de ortografía? Entonces también me manda fotos de eso. Importante, mis amores lindos. Trabajen con lapicero. ¿Sí? Trabajemos claro para que yo no tenga ninguna dificultad a la hora de leer sus actividades. Recordemos que si yo no leo lo que usted escribe, no tendrá una nota, ¿verdad? Y si usted me manda una actividad así muy bonita, con su letra muy, muy clara, y yo no lo leo para calificarlo, yo estoy desvalorizando su trabajo. Y no me gusta desvalorizar el trabajo de nadie, porque yo sé que ustedes hacen un esfuerzo por trabajarlo, entonces yo tengo que leerlo, ¿verdad? Porque es mi responsabilidad leer todo lo que usted me envía. Entonces, por favor, mis amores bellos, estar atentos a su correo, porque yo les mando un mensaje. Levanten la mano quienes ya recibieron mensaje de la actividad de lectura. Ya terminé de calificar todo lo de lectura. Todo, todo, todo. Si, por favor, a quien no le mandé, es porque el correo nunca llegó a mí, ¿verdad? Porque yo ya terminé de calificar. Gracias. Muy bien. Mis amores bellos, entonces ya tenemos en claro. Terminamos la actividad de Google Form. No nos desconectamos, porque al terminar esa actividad, yo voy a tomar asistencia, ¿sí? Luego, en lo que yo estoy tomando asistencia, usted está tomándole fotografías a sus actividades realizadas en el transcurso de la semana, y lo empieza a enviar, ¿verdad? Lo empieza a enviar, por favor, pero hasta que termine Google Form. Muy bien. Veamos entonces. Otro alineamiento, perdón. Yo les voy a compartir en este momento el link para poder ingresar. Durante estamos en la evaluación, todos y todas me van a tener micrófono apagado. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero que usted sirva de un distractor para su compañero, y tampoco quiero servir yo de un distractor, ¿verdad? Entonces, no hablamos nadie para que todo se haga en silencio, porque yo al menos no puedo trabajar con bulla, ¿verdad? Yo necesito estar muy, muy concentrada para poder trabajar. Entonces, yo les voy a dar a ustedes también ese derecho, ¿verdad? Que como estudiantes tienen que trabajar en silencio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted termina su prueba de Google Form y usted me va a escribir en el chat su nombre completo y la clave. Cuando usted termine. Verifíquenme, por favor, si les tengo habilitado ahí para que ustedes escriban. Sí, Miss. Sí, correcto, muy bien. Entonces, en este momento yo voy a mandarles el link y vamos a ingresar, por favor. Cuando usted ya ingresó, con la primera persona que me diga, ya ingresé, entonces ya nadie hablamos, ¿sí? Solamente me puede escribir en el chat la persona que tal vez tiene alguna dificultad para ingresar, ¿verdad? Entonces, por favor, no vamos a estar hablando porque cada uno de nuestros compañeros merecen trabajar en silencio, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿me avisan si ya le llegó el link, por favor? ¿Ya? Correcto. Empecemos a ingresar, mis amores, y me avisa cuando ya logró ingresar. No olvide colocar su nombre. En el chat. La misma. ¿Ya? Correcto. Todos, micrófono apagado. ¿Sí? Y trabajando. No olvido. 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 Gracias. ¿Pueden iniciar, verdad? ¿Pueden iniciar? ¿Pueden iniciar? ¿Pueden iniciar? ¿Pueden iniciar? ¿Pueden iniciar? ¿Pueden iniciar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.